Viejo, vamos a la Brigada de Selva Negra, vamos que nos vamos, eh Al monte Tomá, Will ¡Vamos! Corré la chata de atrás, vamos viejo, vamos Cochinga hasta las vertientes Las Tres Cascadas Molle, Primavera El Castillo El Castillo y Whisky Como cinco veces firmamos el Castillo y Whisky Como éramos muchas personas organizadas Cerro de la Cruz Claro, estuvimos en todos los focos Entonces teníamos chatas, teníamos muchos vehículos donde transportábamos todo Entonces cuando llegábamos Estábamos organizados y al ser 30, 35 Ayer fuimos más de 50 Era un balón Era un balón y llegamos a los bocinazos con alegría Vamos a activarnos La gente también necesitaba eso Porque si no te paralices Y si el bombero o la defensa civil No le daba participación el civil Claro, cada día Porque el primer día fue como El primer y segundo día estuvo muy fuerte el fuego Entonces hubo quienes estuvimos Directamente así como en el fuego En la línea de fuego Directa Y hubo quienes se quedaron Primero fueron las mujeres Que por ahí se quedaron cuidando Mejor que parejo Y la social De la situación Es el tema de articular Articular a los que están a cargo Y los que saben Con la comunidad Que tenemos recursos Que estamos organizados entre nosotros Y que conocemos las zonas Y que conocemos En los primeros días cuando el fuego estaba muy fuerte Los cuerpos de bomberos estaban en el pueblo Cerca de las casas Que es donde deberían estar Y nosotros nos fuimos A contenerlo Y sacale una foto Y sacale otra más Atentamos todos juntos Vamos a parar La verdad es que le pusimos el pecho al monte La verdad es que le pusimos el corazón Ahí estábamos todos Metiéndole chipote al monte Ahí estábamos todos Metiéndole chipote al monte Salve